Ecijalo ecijate Atüss Extos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Diga puta yo nunca les voy a bajar Esta mujer a mi me quieren como el Both Esta mujer a mi me quieren como el Both Si me viste con tres le dimos la בס Si nos viste con dos pues le dimos la Destos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que Mamar Cit cojones me lo tienen que mamar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres, pues les dimos a las tres Si me viste con dos, pues les dimos a las dos Ey, me quieren matar, mami reza por mí Me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mí, las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche mía a mí Como si fuera babbo Aguantan la pieza Ella se cría en la iglesia Ey, yo no voy al gym, pero me trata Como Enrique Iglesia Ey, me sigue, flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las bre Ella no es el plan A, pues le di una plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres Todos estos cabrones ya yo los corté Te tení una más, pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre, cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres, le dimos las tres Si nos viste con dos, tú sabes que le dimos las dos Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres, pues le dimos las tres Si me viste con dos, pues le dimos las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Dios perdona a todos los míos Están burlando a los pastores alemán Si no enroles, pues entonces aos de mal Estoy en mi canto, huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original El día que me parezca alguien, pues mejor no digo na Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como ángeles o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya, por favor, no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni a que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidioses que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Tengo a mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a ser vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar, ey Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el dos Estas mujeres a mí me quieren como el dos Si nos viste con tres, pues les dimos a las tres Si nos viste con dos, pues tú sabes que les dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar J.C. y corté Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Ustedes saben Tú sabes que sí Like Mike Como Mike Coming soon, baby En el nombre del padre, del hijo Y de la nueva cabrón Pide la bendición Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah, Young Kings, baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos Kodi, mucho palabra, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Y musicalmente Ey Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Que y Tus cabrones no los hagan Todos auf me sigue Util